En el vivísimo malecón malecón entre águilas entre henis entre henis? ah verdad porque es la calle que está cerrada ah ya, ahí es la otra dice las ruedas son valentas oye arriba las mulatas por acá las ruedas son valentas las ruedas son valentas muertos Ahora a las ruedas son valentas más y más ¡Suscríbete! 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 Bring me up, bring me down This is Psycho Beach I'm so mad I used to find this thing That proper clip on my thighs I know that I'm nice, you know that I'm nice So bad and just bad, so bad I'm so mad, but I'm so mad So bad, but I can't I'm so mad at the end of the day No, I'm bad, no, I'm bad You can't hear me now I'm so mad, I'm so mad You can trust me with me I'm so mad Hello 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 Hey Hey Yeah Hello Hello Hi Hello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!